Congresistas cubano-americanos rechazaron los polémicos comentarios de un senador republicano de visita en Cuba. Y aseguraron que los ataques sónicos en la isla sí son hechos concretos y documentados. Hola, Anza Noveras tiene la controversia y las reacciones. Minutos antes de su viaje a Washington, la congresista federal Iliana Ross Lettiny calificó de absurdas e irresponsables las declaraciones emitidas por el senador republicano por Arizona, Jeff Flakes, que se reunió en Cuba con altos funcionarios del régimen y declaró que no había encontrado evidencias concretas de que diplomáticos estadounidenses fueron víctimas de ataques sónicos mientras se encontraban en La Habana. Bueno, que se reúna Jeff Flakes con las víctimas de ese ataque sónico y que le diga, mira usted señor, que no está oyendo bien y que tiene como una campana en el oído, bueno, usted está fabricando evidencia porque eso no ocurrió. Y yo lo sé, dice Jeff Flakes, porque el régimen, los oficiales del régimen me dijeron que eso no ocurrió. Las declaraciones de Flakes hicieron reaccionar al senador cubanoamericano Marco Rubio a través de una serie de tweets publicado el domingo en el que sostiene que cualquier funcionario estadounidense que haya sido informado sobre los misteriosos sucesos en La Habana sabe muy bien que aún se cuestiona el método empleado en los ataques, pero no los ataques y las lesiones que ocurrieron. Es un hecho documentado que 24 funcionarios del gobierno de Estados Unidos y sus cónyuges fueron víctimas de algún tipo de ataque sofisticado mientras estaban radicados en La Habana, tweetió Rubio. Yo creo que hace años oficial o no oficialmente el senador Flake es un agente de influencia del régimen castrista, creo que ya que pronto dejará su cargo está haciéndole los últimos favores que puede al régimen y lo que dice no tiene sentido porque claramente expuesto está la grabación de los sonidos, está en los informes médicos que muestran las mismas áreas del cerebro afectando a todos los diplomáticos que han sido atacados. Flake vinculó con sus declaraciones al FBI y alegó que en un contexto confidencial ellos dirían lo mismo. Una posición muy peligrosa porque ellos no pueden dar la evidencia que ellos tienen porque entonces el régimen va a saber de qué manera ellos pudieron conseguir esta información. Todavía no tenemos respuestas definitivas acerca de la fuente o causa de los ataques. Continuaremos recordándole al gobierno cubano de sus obligaciones bajo la convención de Viena para que tome todas las medidas apropiadas para proteger a nuestros diplomáticos, alegó un comunicado del Departamento de Estado. Las diferencias entre los congresistas cubanoamericanos y el senador por Arizona Jeff Flake podrían salir a la luz pública mañana nuevamente durante una audiencia anticipada que comenzará a las 10 de la mañana en el Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado presidida por Marcos Rubio y donde se espera que sus miembros presionen al Departamento de Estado para obtener más respuestas, elementos sobre estos misteriosos ataques. Juan Lanzanogueras, América Noticias. Juan Lanzanogueras, América Noticias.